Música Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, tú que conoces mi tragedia Mi pobre corazón llora de pronto Se quita un hombre y perdón Lo sé muy bien No fue mi culpa en la hora No fue mi culpa En su encanto y en su amor Calla Tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer No vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón Llora de pronto, llora de pronto Se quita un hombre Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así No fue mi culpa en la hora de pronto, llora 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 de En su encanto y en su amor Calla Con que disfraza el corazón Este pobre Payaco Con que disfraza el corazón Estoy muy solo y triste acá Eres temprano abandonado Tengo una idea Que es la vida que yo más quiera Me falta algo para ir pues caminando Yo lo puedo Conspiré por la balza y de ella no trabar Tengo que irte de aquí No lo sé Tengo que conseguir Que ya lo voy a Y cuando mi balza esté lista Partirías en la locura Con mi balza Yo me iré A la otra gas Yo me iré Yo me iré Ya Tengo que irme de aquí con tu estrella Tengo que conseguir que ella no vuelva Y cuando viva el sextilista partiré hacia la locura Con mi balza yo me iré a la otra vez Con mi balza yo me iré a la otra vez Con mi balza yo me iré a la otra vez 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 Gracias A la otra vez A la otra vez A la otra vez A la otra vez Yo pudiera ver brillar tus ojos cerca mío Y yo existo Eso existe Son Esc renowned Que yo existo, que yo existo, que yo existo Que la lluvia cae en mis ojos, muriendo por el llanto Que yo existo, que yo existo, que yo existo, que yo existo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!